sean bienvenidos una vez más a turbo post tomamos contra una araña horrible en el último nivelito o sea eso es que se depende del lugar en el que escojas depende del lugar que escojas es como hay como se van acomodando los jefes seguramente si es que vamos a esto que es venir a rodar los trantes allá abajo están haciendo algo a ver a ver está pasando aquí están haciendo oro y lo están aplastando y lo están absorbiendo haciendo mis amigos tengo la enorme curiosidad no sé ustedes díganme qué pasa mis amigos les caí en mal momento y se murió pero del susto rayos qué onda qué cae aquí o de ablos de ablos aportan los malditos botones para nada vamos perfecto vamos perfecta hasta ahorita no lo mencionas porque si no no se va a hacer sube carrera ahhh super power a la otra no están esperando mis amigos como están ay pero de su madre ahora me regé como los grandes mis amigos demonios muchachos qué pasó por qué estabas dando vueltas a ver primera quien te metió la gallinita bien pues es una chelibri pues para el aliviane o no quería entrar si ustedes vieron que me eche para atrás hijo de su madre empezamos fuerte por qué no me pegués no me pegue no me muerdas ingresa gracias por favor chinele no me hagas nada no me hagas nada yo estoy aquí a no me muerdas no me muerdas no ahhhhhhh mira de su madre mira como trae esos pinches ojos y cintados de veneno no no, no yyyyyyy de su madre perece 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 doña perece aguantes aguante de su madre aguante de su madre No, no, no la mueva, no se mueva así, no se mueva así, ya la tengo medida, ya la tengo medida, Búfalo sabe lo que hace que Búfalo es el mejor, adiós, adiós, uf, todo tranquilo, todo bien, uf, ya tengo más balas, no, quizá que chiquitas tengo, pero, señor, sal, ya no eres una sorpresa, sal, se me gusta como de, jajaja, no se le espera ese carnal, pep, adiós, jajaja, abranme, y ya llegué, todos están a los bastantes, creo que son muy cómicos estos carnal, son hilarantes, verdad, no, 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 ay, hijo de su madre, le alcancé a matar antes de que me asaltaran los pinches de balas, es bien locuchones, están jugando pero cabrón, eh, andando en otro nivel, que no pasa por esto, uf, muchachos, vengan pa'ca, ay, 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 no, 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 ay, 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 ay, no, ay, ay, malvadita, saca King Kong aún, es manual, no, 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 ay, que buenchigadas, me acomodaron, ¡oh,oh, oh!, muérense todos, cómo no, ¡pupupupupupupupupupupupupup! la jabón, me hacen, me sorprendieron todos, me están todos partiendo, mi madre, me Chinese, no, 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 Quítense esas cosas, quítense esas cosas Es que esas bombas están, yo quiero como 20 de esas Estamos en el mero, el mero, este, ¿cuál se me esté? Ay, espérame, me estoy secando las manos Venga, búfalo, tómate un descansito, mi amigo Das una vuelta, todo relax, estira las piernas Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Es que hay que llegar bien calentito, ¿no? Para los chingadas Ay, te lo dije Ay, estás bien pincho, horrible Ay, no, no, uff Ah, shit, ¿cómo chingas? Voy a... ¿Cómo demonios? Voy a evitar eso ¿Búfalo? Búfalo, cómodo Este búfalo ya es parte de la familia Hijo de tu madre, aléjate, aléjate Ay, 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 no Ay, hijo de tu madre Tobi, cabrón, eh No, 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 no me sirvió mi estrategia Daste bolita y corre por todos lados Ay, hijo de tu madre Ándale, ándale Ah, demonios, me atravesó el cerebro Qué forma tan triste de morir Que te hacen una chuleta Ahí vi lo bochón No Ándale, mira, ahí no me dio, no me dio ¿A poco ya se va a morir tan fácil y tan rápido? Pero... No puedo creerlo ¿A poco era el último? Pues quién sabe Yo aquí me quedo en guardia por si las moscas, eh Pues es todo muy fácil Si fue el jefe final Pues qué triste y qué, qué, este... Ahora sí llevamos por ti, mija Qué tranza Ah, con razón El toro en Mascarado Este sí tiene más, más, este... Tiene hasta rayos tiene el cabrón Tiene más onda de jefe, ¿no? Venga ¿Qué pasó, mijos? Ya hasta está lloviendo No, está chingón Como el fondo de tus ojos Está bonito, está bonito ¡Ole, carnales! ¡Otra vez, cómo no! Todo, vámonos al demonio Porque aquí espantan Muchachos He llegado No se interpongan Solo les va a ir mal... ¡Ay! No, pero aquí Eso de cómo se me balazó Este, carnal Que no salgan los güeyes Esos que hace rato Traían bombas nucleares Ahí en las manos Todo está bien ¡Gallenita! Dame algo así, bueno Dame algo así Que pueda romper madres Tranquilamente ¡Gallenita! ¡Chinga! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te...? ¡Ah! Caramba, caramba ¿Qué pasó? ¡Ay, me metí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mijo? ¿No le vas a dar a nadie ahí, mijo? ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Eso! ¡Gallenita! ¡Ah, caramba! ¡Ay, cómo me espanto esa madre! ¡Ay, cómo me espanto esa madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Woohoo! 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 ¡Andale! ¡Andale, mijo! ¡Chino! ¡Para qué salte! ¡Mira nada más cómo me hago un minche! ¡Biste jugoso! ¡Ah, sí! ¡Ah, de carne! ¡Si se me forman! ¡Ay, jefe de su madre! ¡Los atiendo con gusto, eh! ¡Pero si se me ponen todos los colchones! ¡Ay, cabrón! ¡No puedo con ustedes! ¡Ahí está! ¡Ah, no había funcionado el botón! ¡Me va a matar este güey! ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡Mira nada más! ¡Pasadizos secretos! Entra el pueblito Después a la mansión Después a otra casa Y después valió una ¡A la madre! Estos carnales Me encanta que los malos Siempre, siempre, siempre Tienen un presupuesto Pero cabrón para sus Guaridas, eh No cualquiera agarra un chingado cactus Bueno, tres Bueno, ya van seis Y los amarra como barrera ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, cabrón, 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 cabrón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira nada más que esquivación había hecho! ¡Sí, continuamos, caramba! Mira, voy a destruir todas estas manos Todas estas cosas Para que el malo diga ¡Rayos! ¡Gaste un chingo de niñor esta onda! Por lo tanto, para que me matara Bueno, me voy a matar así Bueno, sí De hecho, vamos a matarlo ¡A eso venimos! ¡A eso venimos, muchachos! No podemos dejar ahí nuestros deberes Nada más por Bueno, ya vamos a la boca ¡Oh, caramba, caramba! ¡Oh, ching! ¡Dun, dun, dun, dun! Es que Es que ¡Uf! Espérese, señores Espérese, espérese No, aquí no, aquí no Por favor, sí Bueno, me botaron un cachinado a los dos ¡Órale, mío! ¡Órale, mío! Espérese, ¡Órale! Diablos, aquí está acá ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, de su madre! Espérate, espérate, espérate ¡Ahora sí! ¡Éndale! Estás escondidito, mi amigo ¡Caramba! 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 ¡Vayos! ¡Hasta una hamburguesita! ¡Vayos! Este güey se ve bien loco ¡Ay, me destruyó otra vez! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué estaban diciendo? ¡La madre! Es que ya ¡Gabronito! ¡No, no, no, no! ¡Alma! ¡A ver, ya, no! Ya es mucho desmadre Ya es mucho quemazón ¡A la madre! Es que están bien pinches locos ¡Oh, man! Pinches vaquitas flaming hot ¡Oh, demon! mundo, o sea, todo, 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 todo está vivo, todo lo tengo que disparar, todo está vivo, mira esas pinches bombas nucleares, ay, hijo de su madre, se me olvidaba cuánto daño hacía, caramba, sí, no, búfalo, lo tengo que acabar con búfalo, es que este canal es otra cosa, sí, le estoy disparando, mi amigo, no, 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 su madre me quema, chistosa, ¿cómo se hace toda la puerta? ¿cómo se hace, güey? ¡Ah, por fin! Pucha puerta viva, ¿dónde se consiguen esas bombadas? ¡Otra vez! La puerta, no, es que no sale ni una gallinita para que te tire el paro, ¿no? Ni una sola que diga, mira, podérmico, con esto puedes derrotarlo, no, 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 tu pinche pistolita esa de una bala de siempre, pues sí, güey, eso es lo que intento, caramba, ahí está, con razón, hola, ven aquí, ven conmigo, baja, baja y seamos felices para siempre, ¿qué? ¿qué? Ah, por fin, ven aquí, vámonos, vámonos, Marshall Moon, oh oh, se escapó, o sea, sí, la rescatamos y ese güey huyó, Es la primera vez que nada más vamos a partir Por el gusto de, ¿saben? Por el gusto de romper la suma de Búfalo enmascarado ¿Sí? Vamos a ver, mijo Ay, hijo de su madre, es Bison Ay, no manches Ay, cabrón Si carga un buen Buen, chico Cuete Ay, hijo de su madre, no sé yo Ay, hijo de su madre Y les reitero A todos ustedes, muchachos Que quien lo haya acabado En En los fichines, en las maquinitas, en los arcades Es un dios Y debe ser idolatrado como tal Esto está dificilísimo, ¿eh? Ay, hijo de su madre No, eso no me dio Nada más, ando Ay, hijo de su madre Ay, hijo de su madre Ay, hijo de su madre No me había dado cuenta de que había El pinche Shuriken Oh, se esquivó esa madre Ah, no, pues si yo bien pinche orgulloso de que había esquivado esa madre Me dijo No, mi amigo No, eres un inútil Y lo seguirás haciendo No, espérate Shuriken No Tengo como 200 pesos en esta madre Yo creo que la mejor maquinita que juega un buen ratote Bueno, no es que juegue maquinitas ahora, ¿no? Pero al menos los juegos, sí Y cuánto, cuánto Que en YouTube hay un juego Un video que dice Eh, jugando Este, Cowboys Digo, Wild West Este, Cowboys ¿Cómo ching se llama el juego? Wild West Eh, sí, Cowboys Sí Este Pasamos todos los voces Y nadie me tocó Soy muy cabrón Y lo subo a YouTube Para que todos lo vean Si, si hay aquí lo pongo Si no Espérame Tómala Ay, hijo de su madre Ya, déjate, carnal Oh, mira, nada más Oh, esquivación total Oh, Shuriken Sale siempre de la manga Estoy deseando Con todo mi ser Que este canal Tenga una segunda fase ¿Por qué? Nada más por el gusto de tenerlo Es un buen contrincante Ay Es un buen contrincante Ay, hijo de su madre Ah, me está mati-matis Es el problema Pero ya está Ya está A unos cuantos suspiros Ay, ay, ay Ay, mira aquí Quiero maldarte aquí en medio Ay, hijo de su madre Ándele Adiós A su casa Anda, la osa Mira está Anda, la mandamos Ay, regreso Che Oh, qué buen Chingadazo Mira nada más Y un ojito morado Después de caer Desde el universo ¿Cómo demonios? Metió la cabeza ahí Ahora para sacarla Es el pedo Wild West Cowboys De ¿Qué? Cowboys O mudo mesa Pero lo acabamos Con 250 fichas En una máquina Pero lo acabamos Y le dimos En su madre Al Toro en mascarada Y hasta aquí Esta miniserie En Turbo Foster Suscríbanse Denle un grandísimo Like Si les gusta Este video Esta serie También Este Compártanlo Compártanlo Claro que sí Para que los demás Gente lo vea Y ayuden mucho El canal Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Aquí Nos vemos En la siguiente serie Bye ¡Suscríbete!